Música Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a OPAO Noticias, edición mediodía. Ustedes que trabajan en el campo de la pastoral juvenil, realizan una labor preciosa para la Iglesia. Los jóvenes necesitan este servicio, adultos y compañeros maduros en la fe que los acompañen en su recorrido, ayudándolos a encontrar el camino que conduce a Cristo. Estas fueron las palabras del Papa Francisco en un mensaje dirigido a los participantes en la cuarta edición del Congreso Europeo de Pastoral Juvenil. Hoy conoceremos esta labor de cerca en nuestra nota del día. La Evangelización y Difusión de Valores en los Jóvenes. A continuación reitero nuestra nota del día. Música La palabra evangelización en sentido amplio suele usarse para cualquier actividad eclesial. Se conoce como evangelización el acto de predicar el Evangelio de Jesús, es decir, difundir el cristianismo. Esta es una función propia de la Iglesia Católica y del resto de las confesiones cristianas. La música es un gran transmisor de contenidos de alegría y a la vez arte. Es por ello que se encuentra entre las estrategias de la nueva evangelización y se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar distintos públicos, especialmente a los jóvenes, en quienes se busca difundir los valores éticos a través de las pastorales. Y así lo hace la cantautora Nubia Celis, quien nació en Bucaramanga, Colombia, y desde hace 25 años es misionera de la fraternidad Verbundey. Cursó sus estudios de filosofía y teología en México, hizo su licenciatura en teología dogmática en la Universidad Gregoriana en Roma, ha sido docente en las universidades de Colombia, México, y en el ITVD en Loches, Madrid. Actualmente reside en México y se dedica a evangelizar a través de la predicación y la música, inspirada en la oración y en las experiencias cotidianas. Además, conduce el programa Lectio Divina de María Visión TV y dirige una escuela de oración virtual por Internet. Y para reflexionar, meditar sobre lo que es la evangelización y difusión de valores en los jóvenes, está con nosotros en vivo una destacada misionera, ella es colombiana, pero recorre por el mundo, sobre todo en México, Nubia Celis. Bienvenida, Nubia, a Opano Noticias, edición Mediodía. Muchas gracias, me siento muy privilegiada, muy contenta de estar aquí, en esta casa de la Opao, en este medio de noticias, y pues qué mejor que poder así, a través de estas cámaras, unirnos, saludarnos y saber que somos hermanos. Sí, efectivamente. Y la labor que ustedes hacen, bueno, tú perteneces a la congregación Verbundey, ¿verdad? Es muy importante, porque los jóvenes, cuando terminan la educación secundaria aquí en el país, ingresan a una universidad, bueno, la universidad es un espacio amplio, variado, donde convergen, pues, jóvenes que pueden creer en Dios o no pueden creer en Él, de diferentes ideas religiosas, etc. Sin embargo, es importante que en esta etapa universitaria los jóvenes fortalezcan su fe. ¿Por qué es importante, entonces, esta labor de la pastoral y de la agilización a esta edad en el desarrollo de los ciudadanos? Sí, importantísima, porque como tú has dicho, el joven necesita descubrir que la fe es algo central en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida en un contexto de una sociedad que le ofrece cantidad de ofertas que no siempre le van a ayudar a cultivarse a sí mismo, a cultivar el valor de la vida, de la solidaridad. Por eso, la pastoral universitaria hace un trabajo extraordinario, ofreciendo esos espacios de formación, un proceso de fe, porque muchas veces el joven no alcanza a descubrir que la fe va mucho más allá de una tradición familiar, de una catequesis que a veces le aburre, que a veces no le responde a sus interrogantes más profundos. Dentro de una pastoral universitaria, precisamente, se da esa oportunidad de acompañar al joven para que descubra la riqueza de la fe. Y qué mejor que la música dentro de ese contexto formativo, la música forma. Tú sabes que hoy por hoy tantísimos géneros musicales, que no todos transmiten valores. Muchos, por el contrario, confunden y conducen al joven a tomar decisiones equivocadas. Qué mejor que una música que sea un canal de transmisión de valores. Sí, ahora yo escuchaba de niño, cuando iba a las clases del catecismo, que el padre decía, sacerdote, a Dios le gusta más que le recen o le oren, que le canten, como que te escuchan más. Entonces, es cierto que a través de la música, los jóvenes pueden vivir su fe intensamente. Ahora, ¿cómo hacen ustedes como misioneros para, a través de esta música, fortalecer y hacerle a los jóvenes que descubran y exploren más en esa fe? Sí, a Dios le encanta la alegría. Creo que una de las cosas que estamos olvidando en este tiempo es estar alegres, estar contentos. Ese contexto de inseguridad, de violencia, etc., pues nos va deprimiendo, nos va estancando. Entonces, la música, lo que intentamos es, lo primero, hablarle con el corazón al joven de hoy. No de cosas extrañas, en las nubes, no de cosas que diga el joven, eso no es para mí, sino por el contrario, temas con los cuales ellos se identifiquen y puedan descubrir que esa música que están escuchando, además de transmitirle la alegría en su ritmo, el gozo, la perspectiva de un futuro mejor, también con sus letras les ayuden a reflexionar, a meditar y, en mi caso, pues al encuentro con Dios. Y tú, en este caso, Nubia, compones también temas dedicados. Cuéntanos, ¿cómo es esa etapa de composición que tú haces para fusionar tu fe con esa alegría que quiere el Señor a través de los jóvenes, a través de los cantos? Sí, yo le agradezco a Dios, considero que la música es un don y la composición es un don. El arte de poder observar, contemplar lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti misma, te va dando material. Por ejemplo, cuando en mí misma ha habido una crisis de búsqueda de identidad, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿por qué a veces estoy tan triste teniéndolo todo? Todo eso me va dando un material que luego me inspira para decir, y esto lo tienen que saber los jóvenes. Pues yo, desde niña, inicié, mi primera composición fue a los 10, 11 años, y curiosamente el tema fue acerca de la paz. Tenía un grupito de niños, junto con una gran amiga mía, que ahora es licenciada en música, y los niños componíamos canciones para los niños. Dábamos conciertos para los niños de allí de mi ciudad, de Bucaramanga. Y después ya de adolescente, estudiando en el conservatorio, aprendiendo esas nociones básicas de solfeo, de composición. Y de ahí, de resto, el Espíritu Santo se encargó de ayudarme, de inspirarme, y desde entonces, eso es mi vida. Parte de la predicación, porque soy consagrada, la predicación de la palabra de Dios, la evangelización, pues es un enlace ideal, perfecto, porque en la palabra de Dios te encuentras mensajes, buenas noticias. Y eso, acompañado de la música, pues es un boom, una bomba. Claro, y eso es lo que nos permite semejarnos a la iglesia, las buenas noticias que debemos también de promover los medios de comunicación. Tú lo has dicho, estamos en una situación donde hay mucha violencia, donde hay muchos problemas sociales. Entonces, pero es bueno que siempre también los medios estemos enfocando esa información del lado positivo, cómo puede la buena noticia, ¿no es cierto?, cambiar a la sociedad. Y justamente va la pregunta, ¿cómo en tu experiencia como misionera, tantos años en esta labor, cuál es lo más difícil para que un joven que puede decir, pero yo no he visto a Dios, nunca lo he visto, no sé qué tamaño tiene, de qué forma es, pero decirle, no, pero por tu fe debes de creer que Dios existe. Exactamente, sí, el Papa Pablo VI escribió una encíclica en la cual dijo que el joven de hoy, y el hombre de hoy, es decir, el del siglo XXI, ha perdido mucho en oído, porque ya hemos escuchado tantos discursos que a veces son solo palabrería, pero que han ganado mucho en vista. Entonces, yo creo que el mejor canal pedagógico que despierte y que sea atractivo para los jóvenes es la propia vida. O sea, todos ante un testimonio ya no hay palabras, que lo desdigan. Si hay alguien que delante dice, sí se puede, aunque caigamos, aunque tenemos errores, porque la iglesia no es perfecta, ¿verdad? Y a veces esos escándalos nos desaniman, nos hacen tirar la toalla, porque decimos, este sacerdote no es perfecto, esta misionera mira cómo vive. Pero en cambio, si a partir de ahí vamos presentando de una manera sencilla, cotidiana, que se puede vivir la fe desde lo pequeñito, en el trabajo, en la universidad, en tu casa, cuando hay testigos, entonces creo que los jóvenes se lanzan. Ellos necesitan referentes, puntos de partida que te digan, sí se puede, camina por aquí. Y bueno, a eso aspiramos, dentro los misioneros, las misioneras, poder desde nuestra pobreza, ser coherentes con nuestra fe, la alegría de mostrarles que hay un Dios que te alegra la vida, que en medio de tus momentos difíciles te levanta. Pienso que eso es la mejor pedagogía para que un joven diga, ay, es cierto, yo quiero vivir eso que tú vives. Finalmente, ¿cuál va a ser tu rol aquí en Trujillo, en la UPAO? Porque sé que luego vas a enrumbar hacia el norte, hacia la cálida región de Piura. Entonces, ¿qué esperan los jóvenes de tu presencia aquí en la pastoral, en la evangelización? Bueno, la semana pasada estuve en Lima, todas las semanas estuvimos en la universidad, presentando una de mis más recientes producciones musicales, que se llama Con la Fuerza del Amor. Son 13 canciones con temáticas sociales, religiosas, y lo que pretende es compartir la fe, despertar la fe. Y ahora aquí en Trujillo, pues acabamos de tener dos conciertos, y lo que los jóvenes allí pudieron ver y compartir fue la alegría, la alegría que transmite la música, y después la llamada de Dios, esa llamada que Dios les hace a ser parte de la solución de un mundo como el que tenemos. De aquí, pues voy a seguir hacia Piura, como tú lo has dicho, allá el gran calor, no solo geográfico, sino humano. Sí, es lo más importante, el calor humano. Y Talara, allí estaré también, compartiendo con los jóvenes, con los adolescentes, hay un buen grupo de adolescentes allá en Piura, que ya están preparando los conciertos, y creo que lo que vamos a transmitirnos mutuamente es esa esperanza, de que hay motivos para seguir preparándonos en la universidad, en nuestras familias, socialmente, y desde la fe poder ofrecer una respuesta al mundo. Muy bien, muchas gracias, Nubia, ¿verdad? Un gusto, un placer haberte conocido y poder compartir estos temas que enriquecen el espíritu, que eso es importante, la sociedad requiere justamente eso, ¿no? Nutrirse también en su parte interior, para ser buenas personas, buenos seres humanos, y también fortalecer nuestra creencia en Dios. Gracias, éxitos en tu labor por Perú. Hacemos una pausa y regresamos en Upad Noticias, edición Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!